Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Y como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Mas es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como mal Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más Es como un remolino que va creciendo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a ir Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Señores, esto es Las Reinas El especial, un regalo de Televisión Mexiquense Para todos ustedes Y nos acompañan hoy Mi querida amiga estrella Mi querida amiga Erika Hola Y una servidora como siempre Venga, bienvenidos Quédense con nosotros Quédense con nosotros Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo ¿Qué será de ti? ¿Qué será? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si te deja de ti No me explico la razón Tres voces resuenan al unísono Para deleitar a todos los oídos Con bellas armonías Y hermosas canciones Que permanecen en el tiempo Estrella Veloz Aranza Y Erika Alcocer Unen sus caminos en las reinas Un fabuloso proyecto Que nació en el corazón de Aranza Pero que cobró vida Gracias al trabajo y talento De las tres intérpretes Ya con una exitosa trayectoria El trío coincide en el proyecto Te regalo mi canción Ahí surge una gran amistad Que se consolida en el reality show Desafío de Estrellas Mientras las reinas cultivaban su amistad Aranza es requerida Para formar parte del show De los Mazca Brothers Como inicio Fue alentada para invitar A un compañero de voz Pero sin dudarlo Ella pensó en sus amigas Erika y Estrella A quienes admiraba Por su enorme talento Sin tener un plan exacto Las tres se unen a este show Y entonces nacen las reinas Un proyecto que ha traído Múltiples triunfos A las respectivas trayectorias Artísticas Las intérpretes lograron Complementarse perfectamente En el escenario Y algo que inició En una temporada Se convirtió en un concepto Que duró más de 10 años A través de este tiempo Las reinas se caracterizaron Por mantener una profunda amistad Lealtad y admiración Una por la otra Tanto que las reinas Son una misma De este modo Logran llevar su proyecto A toda la República Mexicana Y Sudamérica Ganando así el respeto Y admiración del público Después de permanecer Varios años juntas Las reinas tuvieron Que abandonar su proyecto Pero siguieron cosechando Éxitos de manera individual En este programa especial Dedicado a las mamás Las reinas se reencuentran Para revivir Sus grandes éxitos Disfruta del gran talento De las reinas En Mexiquense Televisión El perfume que trajo el viento Si te vas a ir a la vida Si te vas a marchar Aplauso fuertísimo Aplauso fuertísimo Por favor ¡Bravo! Finalmente Tenemos que platicarles Que después de siete años Siete años De haber estado Alejadas en lo artístico Porque en lo personal no Volvemos a reunirnos aquí Gracias a que Televisión Mexiquense Nos está haciendo este programa especial De las reinas De toda una historia Que tenemos juntas Que les queremos platicar Y les queremos platicar Esa parte Pues también jocosa Las cosas difíciles Que nos tocó vivir Así que gracias Por acompañarnos el día de hoy Además Para ustedes en casita También es un día muy especial Bienvenidas chicas Gracias ¡Bravo! ¡Qué bonita semblanza! Aplauso por favor Aplauso por favor A quienes nos hicieron Esas semblanzas tan bonitas Está muy bonita Oye, ya cosas Que ya no me acordaba Los van a hacer llorar Las van a hacer llorar Sí, sí Tienen ese don aquí Con las semblanzas No se vale Y bueno, por supuesto Teníamos que traer a nuestra banda Teníamos que traer a nuestros músicos Se los queremos presentar ¡Un aplauso para ellos también! ¡La super banda! Oye, y el silencio sepultural ahí atrás Bueno, traemos hoy como director El maestro Quevedo le dio la estafeta A nuestro querido JJ en la guitarra ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Sara! ¡Bravo! Tenemos al maestro de la percusión Maestro, no tenía yo el gusto A Alex en la percusión ¡Bravo, Alex! Está de sufriente hoy Así les decimos Tenemos al maestro Yubel en el bajo ¡Qué cosa! El maestro Memo en la batería ¡Bravo, Memo! ¡Eso es Memo! Oye, gracias a Memo volvimos a escucharnos Porque nos grabó unos videos hace mucho Memo, Memo, ¿cómo? Memo trabajó muchos años con nosotros Quiero platicarles Memo se sabe todo el show Y este... Y un chorro de chismes también Y mucho... ¡Uy! Si Memo hablara lo que no podría contar Y tenemos al maestro Paco en los teclados ¡Bienvenido, maestro Bravo! ¡Bienvenido, Paco! Ya al rato, al rato los ponemos a sudar a los maestros Pero, a ver Vamos a empezar por el principio Como debe ser ¿Qué fue lo que pasó? Venga Y entonces yo nací Antes de que... Sí En 1900 Estabas predestinada a encontrarte con nosotras Es muy padre cuando en la biografía te dicen Bueno, llegaron al programa Te regalo mi rating Bueno, no, te regalo mi canción Mi canción Le decíamos te regalo mi rating Porque no había rating Así es Se lo regalábamos a la otra televisora No había rating Pero ya quisieron los programas De ahora tener un poquito de ese rating Oye, mi programa tiene mucho... Este sí, los de allá Ah, sí Oye, pero nadie se imagina Cómo es que nos conocimos en ese programa Así es Ni siquiera se imaginan Se alcanzan a imaginar Lo que estábamos viviendo en ese momento Así que voy a empezar con Erika Que fue la primera que conocí Sí, tú conociste primero a Erika ¿No te me sientas? No, yo conocí primero a Erika Entonces primero platicaré No, adelante Ellas ya eran amigas Ya se conocían Eran familia incluso Sí, sí, sí Por la academia Por la academia Sí, por la academia Así es Y luego llego yo Me invitan a este programa Después de tres años de estar retirada Ajá Y me llevo y me encuentro contigo Así es Una mujer guapísima Que exitosa Acabas de ganar la academia El primer lugar Estabas en los cuernos de la luna Y también en los cuernos del pesito O sea, estaba... Tenía bastante peso Eso Y me acuerdo Y bastantes pesos Dos kilos midiendo yo Uno sesenta Imagínense nada más Estaba tremenda Y entonces Pues yo me acuerdo Que fue lo primero que te dije Y me dijiste Yo te voy a llevar con un doctor Y ahí empezó nuestra historia ¿No? Eso fue nuestro gancho Este... Tú también estabas como Este... Deambulando Yo estaba en una crisis de vida muy fuerte Yo... Yo acababa de cambiar mi vida radicalmente Y el encontrarme contigo fue muy lindo Ajá Porque además nos empezamos a apoyar Así es No solamente en lo artístico Sino que también en ese momento me diste... Me hiciste sentir en familia Me hiciste sentir un hogar que en ese momento yo no tenía Y eso la vieja no lo sabía Ya, acuérdense que a ella le digo vieja Ahorita van a decir por qué, chicas Ya saben, pero ahorita se los vieja Se los volvemos a contar No, ella es muy joven Bueno, entonces ¿Qué más estabas viviendo en ese momento? Porque la gente te veía brillar Yo te veía brillar Te veía en el escenario Y te decía Erika, es que yo no te veo la gordura por ningún lado Cuando empiezas a cantar ¿Verdad? Yo, de hecho, era un tema que pues estrella jamás Y yo jamás tocábamos Jamás O sea, nunca hablábamos de que Ay, pues ya ponte a dieta o no O sea, ya hasta que ya me de plano me veía tremenda Ya me decía No, pues ahora sí ya te veo un poquito más bien Y te imita Y te imita No, pues ahora sí Pero ¿sabes qué? Es que lo que llamaba más la atención de Erika no era eso Era quién era Erika Su voz O quién es Erika La voz La persona En mi caso Sí Me voy a ir tantito antes Sí En la academia Cuando ya llega la segunda generación Nos piden el concierto del relevo Y hacemos duetos Y el primer dueto que yo hago con la segunda generación es con Erika O sea, es con la primera que tengo contacto Entonces Sí Y luego ya llegas Sí, sí, sí Es que ya estábamos destinadas Dos cabelleras Las dijeron Dos cabelleras Sí, dos cabelleras Y las otras con su pelotina Con los pelotinas Demasiadas cosas En qué pensar más allá del peso Era una Sí, yo me acuerdo que Bueno, para mí fue bien fuerte Porque yo estaba regresando de tres años de retiro Y llego a este programa Y pues yo ya no conocía ni la televisora Ni cómo funcionaba Me hago amiga tuya Tú medio me empiezas a contar Cómo funciona la cosa Y luego un día En ese lounge que ponían ahí en la explanada Este Bueno, ahorita les voy a contar Porque esto es largo de contar Y está muy bonito Así que no se vayan Vamos a un corte Pero así de volada Y ahorita regresamos Las reinas El especial Quédese ¡Uh! ¡Con la ronda! La trayectoria artística de Erika Alcocer Inició en la Academia Segunda Generación Popular proyecto En el que se coronó ganadora Disfruta de este inolvidable reencuentro En Mexiquense Televisión No hace falta que soñemos Que es mentira Que no existe No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta que me quines Que me quiero morir Que me quiero morir A tu lado No hace falta que me quines No hace falta que me quines No hace falta que te insista No hace falta que me quines No hace falta que te insista No hace falta que me quines No hace falta que te insista No hace falta que soñemos que es mentira Que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que me entiendas No hace falta que lo opinas No hace falta que te extrañes Si te encontraré algún día No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que soñemos que es mentira Que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que te llenes Ni que te exista No hace falta que me llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir Te amo Te amo No hace falta que te llenes No hace falta que me lloren ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos con esta canción! ¡Qué barbaridad! ¿Se acuerdan que nos sacaron de un concurso? Nos sacaron de un concurso Porque cantábamos bien feo ¡Con esa canción! ¡Con esa! Ese fue el día que nos corrieron de ese concurso, pero bueno, antes de llegar a ese concurso, que fue como que lo peorcito, yo les iba a platicar hace ratito, les platiqué cómo nos encontramos Erika y yo, y les iba a platicar cómo conocí a Estrella, en ese programa, ¿te acuerdas? En ese programa de Te Regalo Mi Rating, resulta que estábamos todos, había un salón especial en la explanada donde nos tenían comida, ya sabes, lo mismo siempre como un camerino grande, y estábamos todos ahí, resulta que le pidieron a Estrella que se integrara al programa de Te Regalo Mi Canción, y ella pues estaba así, ese día ibas como, no tenías ganas, es que me mandaron, ¿por qué no querías? Cuéntales, cuéntales, ¿por qué no querías? Yo no quería ir porque, a ver, a mí no me habían invitado desde el principio a ese programa, o sea, me llevaron para sustituir a alguien, y aparte era muy bien sabido que el programa no tenía rating, entonces yo no quería ir, pero pues me llevaron y pues ni modo, tuve que ir, pero qué bueno que fui, porque la vida es perfecta, siguen les diciendo Así es, la vida es perfecta, resulta que estamos acá nosotros en la chorcha platicando y de repente vemos entrar a su majestad, y pues déjame que haga la broma Ah, la majestad, sí, déjame que haga la broma, porque yo dije, y ahora ¿y quién viene? ¿no? El presidente, ¿quién carambas viene? Porque venía, bueno, con un montón de gente, siempre la acompañaba un montón de gente Todavía, todavía, sigue cargando con todo el entourage, y entonces me la presentaron, muy agradable, me dijo hola, mucho gusto, pero como que hubo ahí un, pues no un rechazo, pero nos sentimos raras, ¿no? Como que tú pensaste, no, tú pensaste, diles, diles que pensaste No, lo que pasa es que, a ver, yo te conocí a ti, a ver señores, yo conocí a Aranza de la televisión, en mi casa había un montón de discos de Aranza, porque en ese tiempo mi hermano trabajaba en la empresa, en la novela que tú cantabas, tenía una marca de cremas, y estaba, mi hermano trabajaba ahí, y tenía varios discos, yo te escuchaba en la tele, pues yo te, yo, yo te, no te admiraba, yo no te admiraba, yo te admiro, yo siempre te lo he dicho Entonces yo llegué y dije, wow, está Aranza, Aranza para mí es una gran cantante, y lo puedo decir 30 veces, aunque no estés, no es porque estés presente, y lo sabes Entonces yo, yo, yo me emocioné, pero dije, no sé, como quiere que le hablen o no, pues mejor me voy tranquila, pero ella me va a llegar con un séquito, que era el de la disquera, porque pues andaba de promo, andaba con toda la raza de la disquera Sí, 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 ¿no? Y luego ya te... Pero, pero sí, a ver, no es que, no nos caímos mal, pero sí, de pronto fue así como, esta mujer viene así como que muy demasiado Y yo vi a Aranza de, es Aranza Y yo, y entonces, no hubo comunicación en ese momento, pasó que, que ese mismo día nos fuimos a cenar con un grupo de amigos, ¿se acuerdan? Es cierto ¿Se acuerdan? Y en esa cena empezamos como a ya ablandarnos un poquito, ya después me confesó que le parecí muy sangrona, y yo le dije, ay, pues tú también llegaste muy sangrona Sí Y yo como siempre bien linda Y sí, la verdad es que ahí tú fuiste como nuestro, sí, el gancho, nuestro enlace, ¿no? De alguna manera Enlace, claro, claro Porque si no, no hubiera sido esa cena Oye, yo decía, es que estas cantan, ¿por qué no cantan juntas? Yo pensaba, ¿por qué no cantan juntas y cantan bien fregó? Y de repente, oye vieja, pero a ver, tú en ese momento, tú andabas triunfando, o sea, tenías una disquera, tenías un montón de apoyo, eras muy famosa, sigues siéndolo, pero me refiero a que era un boom así en tu carrera Tenía poco tiempo de haber gastado, gastado, de haber gastado, no, no gasten, no, no Tenía un poco tiempo de haber ganado Disco de Oro, que no hicieron fiesta, por cierto, en mi disquera no lo hicieron Ah, qué pulas Sí, me estaba yendo muy bien, díjole, de este proyecto tan maravilloso en el que formé parte, que es la primera generación de la Academia Era un momento muy importante para mí, con mi primer disco inédito grabado y entonces, muy feliz Estabas muy contenta, pero fuiste a fuerza a ese programa, fuiste para cumplir un compromiso Y resulta que esa noche, señores, ahí nació esta amistad, nació así como tal, como una amistad, nunca pensamos, ay, vamos a cantar juntas, nada Simplemente empezamos a convivir, me empecé yo a quedar mucho con Erika, prácticamente me mudé a vivir a su casa con ella De la casa de mi hermana me fui a la casa Que yo era la vecina, vivía atrás de su casa Ahí en la Academia Hills, que no saben ustedes dónde está, pero así le decimos La Academia Hills Y ella era vecina, entonces empezamos a convivir un montón, un montón Se acaba, te regalo mi rating, pensamos que no nos íbamos a volver a ver y de pronto, pum, empieza el desafío de estrellas Ah, tú te fuiste a vivir conmigo cuando yo vivía con Hiromi Sí Ah, sí, sí Cuando tú vivías con Hiromi Ajá, porque también, o sea Que yo vivía con Miriam Sí, sí, sí Yo vivía con Miriam Todo queda en familia, ya ven Nosotros no podemos, no sabemos vivir solos, tenemos que estar En manada En manada Entonces, bueno, ahí es donde continúa nuestra historia Porque en el desafío, yo lo primero que hice cuando me llaman es pedirle consejo a Erika Todavía no me hablaba tanto contigo Y Erika me dijo, pues entra, la verdad, me contó muchas cosas, me explicaste muchas cosas Porque creo que el desafío anterior no la pasaste tú muy bien, ¿no? No, a mí el desafío anterior fue cuando me sacaron Que por cierto, a todos se les veía cara de frustración porque me habían sacado Y era el primer programa en donde yo no tenía como un alcance, ¿no? Porque venía de ganar y de estar en las finales, en los proyectos De repente viene el desafío, me sacan y entonces ya te dije, ¿no? Que pues, ahí estaba Pues piénsatelo, piénsatelo, me dijiste Bueno, no crean que me voy a aclarar en platicar tanto sobre esa etapa de la academia Simplemente quería contarles cómo fue que nos conocimos Ahorita vamos a seguir hablando, pero vamos a cantar otra canción Va, ¿cuál nos echamos? Otro de nuestros éxitos Venga, venga Uno con el que hicimos bailar a muchísisísima gente porque no es tan para saberlo Pero todos los días cantábamos, ¿verdad? Casi todos los días Casi todos los días Esto se llama secreto de amor Maestro, adelante por favor Sí, ¿no? Cantábamos por lo menos tres veces a la semana Sí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Pepe Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Uno Varios Dos o tres Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente no me digas No suspires No me digas Aunque vives Delante de la gente Soy tu amigo Amigo Qué castigo Quiero honor Quiero honor Quiero honor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Para guardar el secreto ¿Por qué te amo Porque te amo Y me amas No puedo ser indiscreto Eres secreto de amor Y la gente Soy la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Quiero honor Quiero honor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia No se puede cambiar la historia Juan José Juan José Juan José Chicos Pinsa Yubel Alex Pepe José O sea aquí lo que dice siempre es toda su lista Su lista Claro Nada más Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres, 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 eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto De amor Ah En 2002 Estrella Veloz se incorpora al reality show La Academia Primera Generación En este proyecto mostró todo su talento para convertirse en finalista El talento se manifiesta de diferentes formas aquí en Mexiquense Televisión Devuélveme la vida es el primer álbum de Erika Alcocer Y obtuvo disco de oro por más de 75 mil copias vendidas Este triunfo la colocó como una de las mejores voces de México La música es un lenguaje universal Sigue disfrutando de este especial en Mexiquense Televisión Y por aquello de que yo fue el hilo conductor de estas dos muchachas Aquí les presento a mis mejores amigas A mis amigas de carrera A mis amigas de vida A este dueto maravilloso A estas chicas excepcionales Estrella y Aranza juntas Que bonita nos presenta Igual y si nos quiere Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que esconder Tras las manos Va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros No hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Uno opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más Quien detiene Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco Si equivoco la ocasión Y la sallo labio a labio En el salón Ni siquiera Me atrevería a toser Si no gustó Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacen ellas su pared Quien detiene Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Uno opina Que aquello no está bien La otra opina La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás Está de más Quien detiene Quien detiene Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer ¿Quién detiene Palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Mujer Lo que vivimos en el principio De la amistad Y yo estaba recordando Que a partir de ese momento Que nos unimos Empezamos a experimentar Cantando juntas Porque en el programa No nos ponían a cantar juntas No, nosotros nunca Habíamos cantado juntas Hasta que un día Nos contrataron por separado A un evento mismo Y de repente Se nos ocurrió Salir a cantar Al final Cantar juntas Íbamos juntas Pero no revueltas Cada una hacía su show ¿No? Ajá Y nos invitamos Al último número Y dijimos Pues cántale, pues cántale Pues cántale ¿Por qué no cantamos algo juntas? Pues sí Ahí como de bolón Empezamos a montar algo Lo cantamos Nos fue muy bien Nos fue muy bien Le gustó muchísimo a la gente Porque nos sentamos Así como estamos ahorita Sentadas Platicamos Nos reímos Dijimos tonterías Que se nos da muy bien Sí Nos hacemos muy buena Mancuerda en eso No te vayas Ay, pero se iba a decir eso Eso lo pido también Y entonces Ya después ahorita Les voy a ir contando ¿Cómo fue la primera presentación formal Donde las reinas nació? ¿Por qué nos llamamos las reinas? Porque hay quien dice Ay, qué ridículas ¿Por qué se pusieron reinas? Sí, porque nos amenazaron Yo ya les voy De una vez se las adelanto A ver Nos amenazaron Sí Cuéntales una vez Para que veas la indignación Lo que pasa es que nos empezaron a contratar En un No nos empezaron Nos contrataron en un Centro nocturno En la Ciudad de México Muy famoso en ese tiempo De dos grandes artistotes hermanos Ya ni existe Ya no existe Ya no existe Ah, bueno El Mascar Brothers Sí, verdad Nos contrató Alex Go Alex Go Y nos contratan ahí Y éramos el único show De la televisora En la que estábamos nosotras Casi todos los shows Eran de la otra televisora Sí Y a ver cómo les va Y creo que hicieron hasta apuestas Nos dieron un 14 de septiembre Nos dieron un 14 de septiembre O sea, están de acuerdo Que la gente se prepara Para el 15 No para el 14 Claro Y no nos quisimos poner Nombre de grupo Ni nada Sino nombre de show Y se llamaba Este Reinas para No, ellas para una noche Ellas para una noche Ellas para una noche Déjenme decirles algo O sea, nosotras para una noche Acabas de decir algo bien importante Nosotras somos precursoras De este movimiento En el que ahora se juntan Los artistas Sí No había artistas juntados No había colaboraciones No, no, no Ahora ya es lo de hoy Y ya es para una noche Y nos llegó una llamada De alguien que dijo Disculpen Pero ese nombre está ocupado Ah, sí, paréntesis Y las vamos a meter al bote Sí, porque había Había una agrupación Un trío también De cantantes muy importantes Que se llamaban ellas Y entonces Nos llamó alguien Que trabajaba con ellas Y dijo ellas no Y dijimos Ah, ellas no Ok Ay, si nosotras somos las reinas Comportémonos como reinas Entonces somos reinas Para una noche Y de ahí en adelante Todo el mundo decía Ahí vienen las reinas Y las reinas Y las reinas Y las reinas Y las reinas Reinas por una noche Reinas según una noche Reinas Para desafío de reinas Bueno, una cantidad de cosas Entonces ya Nos quitamos más nombres Y nos ponemos las reinas Y se quedó como las reinas En realidad empezó como una broma O sea, yo creo que nadie Se auto nombra reina ¿No? Nosotros nos reíamos Y fue un nombre espontáneo Pero resulta que los fans Ya no quisieron quitarnos el nombre Y así se quedó Y ya Exactamente Es nuestro Es nuestro el nombre Y así nos hicimos a la costumbre De ir por todos lados Contando esta historia Que es así como Se oye muy dulce Pero la verdad es que en ese momento No fue tan fácil Nos tuvimos que enfrentar a muchas cosas Y entre ellas a una amenaza De compañeras a las que respetábamos muchísimo Entonces fue como que nuestro primer Oye Trancacito Pero ¿sabes qué? Es el primer globo desinflado Así es Yo quiero platicar Es algo padrísimo de eso Yo disfruté mucho esa época Que estuvimos haciendo el centro nocturno Del centro nocturno Era un lugar donde había tres shows Al mismo tiempo También ahí estaba Un gran amigo Platanito Estaban los más cabros Haciendo shows Y llegaba Enrique Guzmán Y llegaban muchos artistas A ver los shows De los otros artistas Y se nos atascaban Llegaban mesas completas De actores De cantantes Y disfrutaban mucho De comediantes Con el show de las reinas Así es Y nos veían Y se ponían unas fiestotas ahí Y fue una época maravillosa Que yo la recuerdo Unas gancheras también bien chidas Pero ellos Porque nosotras Siempre fuimos súper ñoñas Nosotras Las bien portadas No veíamos Muy bien portadas De lugar De hecho No nos invitaban a sus fiestas ¿Se acuerdan? Que una vez nos invitaron a una fiesta Y se arrepintieron Porque nosotras llegamos Y ñoñas Con toy Y eso es bonito Que lo sepan ustedes en casa Porque a lo mejor Se pueden imaginar Que nosotras vivimos Constantemente en la fiesta Y en el glamour No, en realidad Las tres somos muy hogareñas A las tres nos gusta mucho Estar en familia Lo disfrutamos mucho Y en ese momento Claro, nos unió La música Y el éxito Que empezamos a tener Sin darnos cuenta Tan hogareñas somos Que alguien Que nos ayudaba A hacer montajes Nos puso La fonda de las reinas Porque cuando iba a grabar Porque cuando iba a grabar Con nosotros O iba a ayudarnos Con las voces Le hacíamos de comer Y yo desmenuzaba el pollo Erika desmenuzando el pollo La otra calentando las tortillas Por allá Y mientras probábamos las voces Que nos quedaban perfectas Y tacos al final Ah, cómo no Entonces era la fonda de las reinas Y todo de las reinas Sí Era de juego Era de juego Pero se convirtió en algo Y muchos años trabajando juntas Viajando por todos lados Yendo desde Desde los lugares Más glamorosos Hasta Hasta los pueblos más bonitos Hasta los pueblos más divinos Más pintorescos Desde los camerinos Más guau Hasta Hasta estar en un convento Donde nos tocaba Con unas monjitas bellísimas Sí Sí, es cierto Nos tocó ir a lugares Donde no había hotel Y donde a veces Nos recibían unas monjitas En su convento O una familia En sus casas Por cierto Que en ese de las monjitas Les dejaron allí Estas dos Les dejaron ahí Un póster ahí De William Levy No, pero no fue nuestra culpa Teníamos una nana Teníamos una nana Que es Luqui La prima estrella Que nos cuidaba Y cuando llegó Y vio aquello Y dijo Aquí no se van a poder quedar Mis niñas Se van a deprimir Porque estaba pues Muy dao El cual ese lugar Sí, sí, sí Hay que ser honestas Con las monjitas ¿No? Qué recuerdo Y entonces fue y compró Estábamos en una feria Fue y compró pósters De actores Que no vamos a decir sus nombres Pero de actores De esos que Pues que es muy sexys ¿No? Y nos tapizó Y se los Nos tapizó en la pared Y ahí se los dejamos De regalo a las monjitas Yo creo que pensaron Lo peor de nosotros Y así historias como esas Tenemos muchísimas Y todo fue a raíz De esa primera temporada En Masca Brothers Que estuvimos incluso A punto de no hacer Y que se convirtió En nueve temporadas Bien exitosas Y de repente ya Estábamos en todas las carteleras Más importantes Del país Con los artistas Que sí tenían disco Que sí tenían disquera Que sí sonaban en radio Que sí sonaban en radio Que sí les pagaban la payola Tenían televisora Nosotros no Nosotros no Hicimos solitas Este proyecto Y el público fue El que hizo que Reinas No pararon de trabajo ¿Y nuestra madrina De lujo? Yo recuerdo Algo, ¿eh? Nuestra madrina De lujo ¿Quién fue, chicas? Margarita Fíjate Tenemos otra Margarita aquí Y otra Margarita Es correcto Es una señal Gracias, Margarita ¿Qué ibas a decir? Ya se me olvidó ¿En qué estábamos? Es que Margarita ¿Te acordaste? No, que se acordó De algo muy bonito De esa época Ya se me olvidó De los Masca Brothers Bueno, trata de recordártelo Entonces No, no, no Adelante Es que la verdad Se me vino algo a la cabeza En el Masca Brothers Un día De esos artistas Que iban a vernos Un día Se subió Fue Margarita La diosa de la cumbia Nos fue a ver Se subió a cantar con nosotros Y le dijimos Pues tú eres nuestra madrina Entonces se convirtió En nuestra madrina No, y ¿sabes qué? Recuerdo mucho también Que Enrique Guzmán Nos quiso llevar a su Cumple A su, ¿no? A su boda A su boda de plata De plata Quería que las reinas Le cantaran El Ave María Pero las reinas Trabajaban tanto Que no podemos ir Que con toda la pena No pudimos No pudimos Era show tras show Y ya teníamos Las contrataciones Por aquí Por allá Ya me acordé Que recuerdo que también Hubo una vez Que hicieron una presentación Estas dos televisoras De la Ciudad de México Tenían que traer Tenían que hacer Una presentación Especialmente Para una Para empresarios Para ejecutivos Muy importantes De televisión De Estados Unidos Y entonces Cada televisor Tenía que entregar Un show El show Pro Ah, sí Y sí Para ciertos eventos Decían Es que las reinas Entonces es muy bonito Recordar Que como dicen No teníamos disquera No éramos los que sonábamos En radio No éramos los de los discos Pero sí éramos los que Cantaban en todos lados Y a las que siempre llamaban Cuando había que Que dar una buena impresión Cuando teníamos que llevar El estandarte Pues de la televisora En la que estábamos Y tal Eran nosotras En quien pensaban Cuando había que hacer Un tema de telenovela También Que hicimos uno Con Genoveva Muy bonito Tienes razón El de Correcto Se busca un nombre Se busca un nombre Cerramos año Enventaneando Así es Sí, cerramos año Hasta con bandas Sinalense Sinalense cantamos O sea, de verdad Estuvimos por todos lados Qué bonitos recuerdos Y bueno, por supuesto Que también Aparte de todas estas Cosas bonitas Que vivimos Cada una por su lado Estaba viviendo Y le tocó vivir Cosas bonitas Pero también Cosas desafiantes Cosas difíciles En su vida Personales Personales A nivel personal Terminaciones de relaciones Cosas en tu familia Con tus hijos Bueno, pues es que Imagínate que yo Desde que había entrado A la academia Traía un ritmo de trabajo Y no había parado Y mis hijos Estaban súper chiquitos Cuando yo entré A la academia Entonces salí Y ese ritmo Pues no paraba Y no paraba Y no paraba Y llegan las reinas Y se convierte En algo Un súper boom De fin de semana Tras fin de semana Y luego ya no es Fin de semana Tras fin de semana Ya se convierte En cuatro fechas A la semana Y entonces pues yo No podía ver a mis hijos Y era un escándalo Esto viene muy al caso Porque en realidad Nos tocó vivir la amistad Como que en una totalidad De una forma muy completa Y muy poca gente Nos creía que realmente Si éramos amigas Y que si realmente Estábamos involucradas En nuestras vidas Que incluso llegamos Hasta a vivir juntas En algún momento Y que eso le daba Otro sentido Tal vez por eso Otros proyectos De reunión No han funcionado tanto Es que los proyectos En que se unen Los artistas No se unen Los unen Los unen Hay una cabeza Que dice Mira este Y si sumo a este Y si sumo a este Puedo hacer esto Y aquí no vinieron A sumarnos Y a mí Y sí me gusta Estar platicando Todo esto Porque la gente Que nos ha seguido Yo creo que Yo creo que merece Saber esto En varias ocasiones Se nos acercaron disqueras Se nos acercaron Mánagers Los mismos Mánagers De la televisora Este Intentaban Entrar al proyecto Para dirigir O incluso decir Que llegue otra más Que se sume Y las reinas Siempre estuvimos No Las reinas Somos nosotras Somos blindadas Porque nosotras Nos elegimos Para cantar juntas No nos eligieron Tan es así Fíjate Tan es así Que la foto Que ven aquí atrás Que ahorita Cuando Creo que cuando Te enfocan a ti Sale esa fotografía Esta foto de aquí No se vayan Porque ahorita Les voy a contar La historia De esa fotografía Y les va a dar Un ataque de ternura Con nosotros Pero ¿Saben qué? Ahorita Ahorita Tenemos un musical Y yo pedí Que me trajera Una guitarra Ustedes Ni se han dado cuenta Que yo tengo Una guitarra ¿Ya la vieron? No la había visto Es la de J-J Tan pequeñada Que es metal Pero no importa Yo toco nylon Pero no importa Yo quiero que hagamos Algo aquí Si me permite La producción De repente En algunos shows Y siempre es muy padre La banda Y ensayar Y todo muy ensayadito Chicas Pero yo creo que Ya se están imaginando Y gracias chicos Pero Gracias chicos No, no Gracias siempre a la banda Y todo Pero chicas Yo creo que ustedes Ya se están imaginando Lo que acabo de Permir permiso Hay que dejarlos Siéntense un momento Muchachos Siéntense chicos Gracias Y nosotras somos Relájense Somos muy mexicanas Somos muy norteñas Y Somos norteñas Y Porque espérate Que me reclamaron a mí Cuando entré la voz Porque dije que era de De Tampico, Tamaulipas No, tú eres de Tampico Sí, sí, sí O sea, soy Tamaulipotosina Pero sí En los shows a veces Sacaba yo la guitarra Y empezaba a tocar Una canción ranchera Y Erika Si me haces el favor No sé si Claro Si recuerdo bien El tono en el que la cantabas Ahí voy Ese es ¿Es este? Ah, sí, claro Es este Ahí les va Aquí es donde Todo el mundo se va a poner a cantar Agarra tu micro, ¿no? Sí Ah, sí A ver chicos Para que aquí toda la gente Se ponga a cantar Lulo, ¿eh? Venga Venga Échale Aquí es donde se nota México, ¿eh? Probablemente ya Todos De mí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía No me he querido ir Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que se me olvidó A ver, allá Uy, que no se me olvidó Pero pues Esto es lo más importante ¿Sí? Que Que solo yo Te quise No, y a ver si te acuerdas de esta A ver Esta duele Échale, échale Sola Por eso Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti viví bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Que te perdí Sombras de duda Y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Así Como en la sala de la casa Sí, señor Qué rico Ay, me trajiste más recuerdos todavía Nuestra guitarrista Qué bonito Un aplauso para la guitarrista Nos sale muy cara, ¿eh? O sea, que apláudanle bien Para que se queden muy felices Antes hacíamos la broma En el show De que le tenían que aplaudir Mucho a la guitarrista Si no le íbamos a tener Que pagar la terapia Y por qué tú no quieres cantar Cuando cantamos las rancheras Porque las disfruto mucho Fíjense Es que yo no tengo que explicarles mucho O sea, ustedes saben Para mí son dos artistas Que yo admiro O sea, no es Es que no es de los dientes para afuera Es que es una verdad Ay, no chileas O sea, no Son unas grandes personas Son unas grandes cantantes Con un potencial En su voz Maravilloso Y Mi sueño principal Ustedes saben Que mi sueño principal No fue ser cantante Fue ser guitarrista Yo quería ser músico Incluso hubo un tiempo Acompañarnos Sí, entonces yo disfruto Mucho tocar la guitarra Desde una ranchera Hasta una obra clásica Donde mis dedos Recorren Ahorita me cuentas Espérate, espérate No quiero que te adelantes Ahorita me platicas De eso Vámonos rapidísimo A un corte Y ahorita regresamos Con esto que es Las reinas El especial Qué rico la estamos pasando ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No hace falta que Soñemos Que es mentira Que no existe Y que tu amor Por cada fuego Lez Estrella Velos Realizó la licenciatura En ejecución de guitarra Y con trabajo Aprendizaje que expone De manera excepcional El arte se manifiesta En diferentes formas Quédate en Mexiquense Televisión Los mares Y el sabor Del poco a poco Siga Perdóname todo Si es que te ofendí Perdóname todo Si es que te fallo Es que no contaba Con tu corazón Andaba deprisa Y no pensaba en ti Cuando está tan cerca La felicidad Los ojos del alma No saben mirar Y a veces de pronto Vemos escapar Aquello que siempre Debimos amar Y es que necesito Tu perdón Ahora Si no estás aquí Me mata la demora Solo sabe perdonar Y que andan querido Con el corazón Si tú me perdonas Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes en la sombra Si al retorno Yo preciso amarte Y perdóname todo Si tú no regresas Ya no tengo visión El tiempo contigo No se me olvido Es que no comprendes Que te necesito Te llevo en la sangre Siempre como visión Si tú no regresas No hay felicidad No me dejes Que deseen y quedará Es que esa vida mía No da para más Si no me iluminas Con tu libertad Perdóname todo Solo sabe perdonar Quien tan querido Con el corazón Si tú me perdonas Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes en la sombra Si al retorno Yo preciso amarte Nada mejor que tenerte cerca Vaya alegría Que me confesas Teniendo tu amor Ya no habrá fronteras Tengo que encontrarte Oh, 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 oh Solo sabe perdonar Quien tan querido Con el corazón Si tú me perdonas Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes No me dejes En la sombra Perdóname todo Perdóname todo Oh, 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 oh Si tú me perdonas Yo no voy a irme Voy a darte todo Voy a decidirme No me dejes en la sombra Oh, oh, oh Perdóname todo Les confieso Que me queda altísima ¿Sí? ¿Cómo, cómo? Que le queda altísima Que me queda altísima Hace más de siete años Que no la cantábamos Oh, sí Y está súper agudo Perdónenme el gallo, por favor Oigan Ya vieron que en el programa Anteriormente, pues Les iba a platicar Lo de la foto Que tenemos aquí atrás Ah, sí Dijiste que la foto ¿Por qué? Porque ya me dejaste En las cosas Lo que pasa es que Estábamos platicándoles Les estábamos compartiendo Que cuando Las Reinas inició Lo hicimos solitas Así es Cuando Masca Brothers Me llama Y armamos Todo este show No teníamos Absolutamente Ningún apoyo Y tampoco Habíamos pensado Como vamos a hacer Un grupo Ni nada Entonces un día No sé si fuiste tú Estrella O tú, Erika Que hablaste con Toño de la O Y le dijiste Que nos hiciera Unas fotografías ¡Ay, sí es cierto, Toñito! No pagamos Un estudio de fotos Fuimos con un amigo Que es un excompañero De la Academia de Estrella Que se llama Toño de la O Que lo deben de conocer ustedes Y literal Con una cobija vieja La clavamos en la pared Fue a la casa Dijo, no se preocupen Aquí agarramos Una cobija llena de De bolitas De bolitas No se preocupen Yo lo arreglo Esa foto no es esta Esa foto es una En donde salimos Las tres de blanco Es cierto Es cierto Es una foto Es una foto Que nunca nos imaginamos Que fuera a rolar tanto Es la primera foto No, y fue todo un estudio De fotos Y él las hizo Ahí en la casa Él iluminó Ahí en la casa Para que vean Que en realidad No teníamos como este Interés comercial No, pues Nos surgen unas fotos ¿Qué onda Toño? ¿Nos las tomas? Sí, va Necesitamos fotos Para tomarla Que no paramos Hay un beso a Toñito Esa foto Se fue por todos lados Sí, ha estado por todo el mundo Esa fotito Y le mandamos un beso a Toñito Gracias por apoyarnos Y nos encontramos así como con él Con muchos amigos Sí, claro ¿De qué amigos te acuerdas tú? Pues también Héctor Salgado Que nos tomó esta foto A las tres Esa foto Que fue como la siguiente Que también fue Que también ¿Por la actualización? No, que también Que también fue En una pared X Sí Con un fondo X Porque ni presupuesto Ahora A mí me gustaría platicarles de algo Los montajes de voces Nos los hizo en un inicio Beto Castillo Beto Castillo Que era nuestro maestro también Luego en el desafío Nos ayudaba con montajes Y él nos ayudó mucho también A encontrar Cómo sonar las reinas El sonido El sonido de las reinas Nos hizo muchos montajes Y otros Otros tantos Otro compañero Que es Vince Miranda Así también Ah, sí Súper talentoso Vince Vince nos hizo muchos montajes También muy lindos Y era muy agradable Vamos a sacar tal canción Bueno, vamos a hacer un arreglo Y los músicos Y vamos a mandar Escribir los papeles Vamos a ensayar Vamos a montar las voces Nunca fue Como muchos Vamos a cantar una canción Las tres Bueno Tú primero Tú segundo Y yo tercero Y luego nos juntamos Todos al unísono No, siempre fue Queremos preparar algo Queremos hacer un montaje Siempre, siempre fue así Yo creo que fue algo Que a la gente le gustaba mucho ¿No? Y versiones nuevas Ahorita que los mencionas Aparte de todo Lo estrenábamos en Animal Nocturno Con el señor Ricardo Rocha Ah, sí Y con vestuario nuevo Eso sí, siempre nos mandábamos A hacer un vestuario nuevo Al principio Me acuerdo perfecto Porque tenemos la foto De ahí Del Mascar Brothers Con Margarita Vestidas de chile Que además Ahorita todavía Sigue haciendo muchísimo ruido Oigan, yo quiero chismear algo Tanto que Acuérdense Tanto que teníamos un traje Que nos encantaba Uno negro Ay, sí Bueno Le salió sangre a ese traje Nos lo robaron Ay, Dios Sí, es cierto Pero bueno Ya el pobre traje hablaba Salimos con tres abrigos Y con pants ¿Se acuerdan? Sí, nos robaron los vestuarios Me robaron a mí Abrieron mi camioneta Del león Se llevaron todo Yo traía los vestuarios De nosotras Bueno, el de Erika y el mío Entonces nos tuvimos que vestir Con los pants Lo bueno es que traíamos Abrigos iguales Y eso los traía Aranza Y pudimos salir vestidas De abrigo Yo quería platicarles algo ¿Qué? Teníamos Viajábamos tanto Y estábamos ahora sí Que en todos los eventos Habidos y por haber A veces nos tocaba Cantar en Mérida En la mañana Y en la noche en Tijuana Cosas así Nos aventábamos Sí Y teníamos que echar mentiras Díganles Sí, porque de repente Tenemos que echar mentiras Teníamos amigos Que nos decían Nos decían No hay chamba, ¿verdad? No hay chamba No hay chamba Amigos muy famosos Que no tenían trabajo Y nosotras no hay chamba No tanto que nosotras Sí Úbamos a muchos eventos privados Pero ¿Cuál era la mentira Que decíamos? Porque venía este chavo En especial me acuerdo de él Que decía Híjole, es que está bien difícil No hay shows, ¿verdad? Y nosotras Nosotras tripleteábamos En un día Y le decíamos No, sí, sí está difícil Con las soperas hasta acá Sí, sí Así con los pies espinados De tres shows ¿De tanto tacón? De tanto tacón Resaca de tacón Traíamos Sí, me acuerdo Me acuerdo Muy bonito Hecho de un viaje a Puebla Que hicimos Que íbamos a un desayuno Y que acabamos cantando Todavía en dos Tres veces En dos fiestas más Ya en el show de la noche Yo ya no me acuerdo Ni qué estaba haciendo Sí, qué canté Creo que hasta los zapatos Nos quitamos al final Y esos son el tipo de cosas Que hace de una unión Como la de reinas Algo muy especial Y algo que no se repite Porque no va con el marketing De por medio No quiero decir que el marketing Es malo en lo absoluto No, no me refiero a eso Me refiero a que nace De una unión genuina De tres amigas Que les gusta hacer música Así es correcto Y hablando de música Yo tengo un dueto con una amiga Que nos iba muy bien No, y que Claro, por supuesto ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro La queríamos cambiar todo el tiempo Lo bonito era Que ella no nos dejaba Bajarme del escenario Porque a veces me tocaba Bajarme del escenario Porque les tocaba un dueto En los shows siempre hacemos Los duetos también También cantamos Un solista Y va Pero a mí me encantaba Escucharlas Y para mí iba a ser muy bonito Que me vuelvan a cantar la canción Porque me decían Y si la cambiamos Y yo no No la cambien Porque yo soy la fan Yo quiero escucharla La gente le gustaba muchísimo Nos decías Que a la gente le encanta ¿No? Escuchan a la gente cantando ¿La pueden cantar ahora? Sí ¿La puedo presentar? Sí Preséntanos por favor Pero así bonito como tú le haces Sí Dos grandes cantantes Dos grandes personas Dos tremendas voces Aranza y Erika Con una canción que les va a encantar Sin él No vayan a llorar Venga No, sí van a llorar Ay Pues ahí no vamos Ay Como cuando la cantamos Aquel día que tronamos Las dos ¿Te acuerdas? Oye Sí Tronamos porque lloramos O sea Tuvimos una catarsis En el escenario Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Ya presiento que la tristeza Me busca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero sé fue Lo dejé para ti Y hoy no sé vivir Sin él Quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero sé fue Hoy sé que lo amo Lo dejé para ti Y hoy no sé vivir Sin él Esa, esa, la parte que le gusta estrella Sí, sí, sí Ella se burla porque yo hago una figurita siempre Como, como así, miren Hoy ¿Cómo le hago, Erika? Y se burlan Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Sin él Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él 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 Para que vean cómo se ríen de mí Y se burlan de las cosas que hago yo con mi propio estilo, con tanto amor. Y no, y es la comidilla de todos los días. Porque cuando me toca entrar a mí, ahora que estuvimos ensayando para el programa, Cuando me tocaba entrar a mí, no faltaba quien me hiciera la broma antes de entrar y ya nos moríamos de la risa y ya no ensayábamos nada. Qué rico, la verdad es que nos la pasamos rico, ¿a poco no? Sí, cómo no, porque es ensayar, es recordar, es volvernos a reír, es platicar, es chismear, porque somos tres viejas, o sea, es que viejas sin chisme, pues no. Y es actualizarnos también, porque hacía muchísimo tiempo también que no nos juntábamos las tres a cantar, a volver a estar juntas, Con lo que nos unió, que es la magia de la música, ¿no? Y del talento de cada una de ellas. No, y además algo que yo sí les tengo que decir, y es con la modestia muy, pero muy aparte, que creo que el trabajo que logramos hacer tanto vocalmente como en el escenario, como todo lo que se logró con Reinas, aunque no nos lo propusimos, fue porque las tres venimos de alguna manera de familias similares, aprendimos a compartir, y es importante en esta época hablar de eso, de la alianza, y no porque seamos feministas ni nada por el estilo, sino si es muy importante y se ve mucho todavía que de pronto cantantes o mujeres con la misma profesión no son tan generosas entre sí. Y bueno, y ahorita, digo, tomando un poco de lo que estás diciendo, Aranza, y tú estás aquí en este programa, que a mí me gusta verlo, y siempre estás entrevistando a los artistas, y nadie te ha entrevistado a ti, y yo aquí quiero traer algo aquí a la mesa. A ver. Porque, pues sí, somos tres reinas, pero quien tiene la trayectoria, pues más grande, y quien realmente ha hecho cosas tan, tan, tan interesantes, creo que hemos hecho cosas muy interesantes, Erika y yo por supuesto también, pero una carrera con una trayectoria mucho más grande eres tú, Aranza. Amplia, claro. Y en tantos escenarios con los que has estado cantando, tantos artistas que te respetan mucho, y entre ellos pues nosotras. Así es. Y no has parado, Aranza, tú no has parado, desde que yo te conozco, yo he puesto pausa en mi carrera. Sí, es verdad. Erika tampoco ha puesto pausa en su carrera, tal cual, pero tú tienes más años de carrera y no has parado, y eso yo te lo aplaudo, te lo admiro. Gracias. Y eso es de mucho respeto, porque eso es una carrera completamente difícil. De hecho, cuando nos juntamos, ¿te acuerdas? El pequeño hate que había en aquel entonces, era que cómo creía ella que se juntaba con las académicas, ¿no? En aquel entonces eran las cositas que nos decían. Gracias, porque eso dice mucho de ti, o sea, tú viniste a cantar con nosotras, yo sí fui a cantar con Aranza. Así es. Ya no, ya ni me digas, porque me siento... Y eso es padrísimo, y por eso cada show, yo lo disfrutaba tanto, cuando ustedes se paraban a cantar, yo decía, y va a pasar el tiempo, fíjate, yo pensaba, va a pasar el tiempo, yo voy a recordar esta canción, como esta que acaban de cantar. Como cuando cantabas, dime que yo jamás te dejé sacarla del show. Y cuando se paraba a cantar, y acá, All By Myself también, y ver el público parado, aplaudiendo, yo decía, qué maravilla. Cuando yo esté vieja, voy a recordar esto, soy muy joven, pero ya lo recuerdo. Tenía que hacer la aclaración. Pero ya pasaron siete años. Pues, muchas gracias, la verdad, a mí me emociona mucho que me lo digan, y que me lo digan públicamente, porque me lo han dicho muchas veces en privado. Quiero seguir platicando con ellas de esto, pero tenemos que ir a un pequeño corte, y como tengo un nudo en la garganta, vámonos rápido, y ahorita volvemos, ¿sí? Mientras llora, dale, 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 llora, me quiere llorar. ¡Bravo! Lloro noches sin estrellas, noche sin ti, lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor, me has dejado sin mirar atrás. Así, sin compasión, así, así, sin tantita pena. Lloro noches sin ti, llora, me has dejado sin ti, lloro, me has dejado sin ti, lloro del amor, me has dejado sin ti, lloro, me has dejado aquí. morir, me dejas aquí sin tantita pena, la vida de mí y dejas que yo me mora sin tantita pena, así, 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 con la misma pena, y vas a sufrir quizá por la misma pena, y voy a verte llorar, así, 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 por la misma pena, y voy a verte llorar sin tantita pena, Dices que otros corazones te harán feliz, dices que yo soy poquito, que hay amor mejor que yo, me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión, así, así, sin tantita pena, me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena, la vida de mí y dejas que yo me mora sin tantita pena, así, 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 sin tantita pena, y vas a sufrir quizá por la misma pena, y voy a verte llorar, así, 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 con la misma pena, y voy a verte llorar sin tantita pena, sin tantita pena, no, 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 lloro noches sin estrellas, noches sin ti, sin amor, lloro noches completitas, así, 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 sin amor, lloro noches completitas, lloro noches sin estrellas, noches sin ti, y voy a verte llorar, así, 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 con la misma pena, y voy a verte llorar, y voy a verte llorar, sin tantita pena, ¡ay! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡Bravo, chicos! ¡Siéntense! ¡Están en su casa! ¡Gracias! ¡Están en su sala! ¡Muchas gracias! ¡Están en su sala! ¡Cafecito y todo! ¡No nada más cafecito! ¡Miren! ¡Miren este! ¡Esta pasita! ¿Qué dice aquí, eh? ¿Qué dice? ¡Estrella! ¡Y la de Aranza dice Aranza! ¡Miren! ¡Y la de Erika! ¡Erika! ¿Qué tal? Los de audio me van a matar porque se me acaba de caer. ¡Qué bonito detallito, eh! ¡Qué lindos! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¿Me la voy a llevar a mi casa? ¿Si es para mí o aquí se va a quedar? ¡Ah, bueno! Es para ti, es para ti, claro, es un regalo, es un regalo. Oigan, pues hemos pasado un buen rato platicando de un montón de cosas. Me falta que me acabes de platicar lo que me estás platicando de tu decisión, de dedicarte a la música, porque de pronto, pues, cuando empiezas a cantar con nosotras, te comprometiste muchísimo con la voz, con todo lo vocal. Sí, no, de hecho, de entrada, el haber sido elegida para la academia, que era cantando, era para cantantes, yo era realmente estudiante de la licenciatura en música. Si te escuchas con el otro también. Ah, canijo, pues me lo quito, entonces. Este, sí, yo era, sí, yo, yo mi sueño realmente dentro de la música, fíjate, era, era tocar la guitarra, también estaba estudiando el contrabajo, este, con mucho trabajo lo cargaba, por cierto, pesa mucho. Ay, el que estudiaste, pero ¿por qué el más grande? Yo no entiendo. Sí, con arco, para los que no sepan, es el, el, el tololoche, que no es tololoche, con arco, es el que tocaba. ¿Por qué ese, por qué ese instrumento? Sí. Fíjate que se me hace muy bello el instrumento, el bajo en sí, se me hace muy bello. Bueno, el sonido es bellísimo. No, no, es que tú quítale el bajo a la música a ver qué, a ver qué hace la música. Y fíjate, pregúntale a nuestro, ¿no hace nada, maestro? Maestrazo, maestrazo. Te lo digo yo, dice. Sí, pero pues es como una persona más que vas cargando ahí. Sí, sí, la verdad, sí. Pero fíjate, curiosamente, esta es la voz que casi siempre lleva estrella. La del bajo, quítale el bajo y ya no suenan las reinas igual, muchachos. Por supuesto, por supuesto, ya por eso no hemos podido traer nunca a nadie más, ni queremos, ni se nos hagan. Una vez nos acompañó Toñita. Ay, sí, la Toñita. Bueno, pero es como, ella es como una agregada de la de. Cultural, sí, de las reinas, porque en realidad es tu comadre, es mi comadre. Por eso ahorita hace rato dejamos pendiente esa plática, porque yo disfruto mucho de tocar, mucho, realmente ya no me dedico a estudiar como antes el instrumento, pero por eso yo las he acompañado cuando me dicen, vente a cantar con nosotras las rancheras, hasta las rancheras las disfruto tocando y escuchándolas. Me gusta mucho escuchar buenas voces y me gusta mucho tocar instrumentos. Y fue un reto para ti, ¿no? De hecho, la academia en sí y después. Es todo un reto. Para dar al trío, pues. Un reto por completo. De entrada, de entrada a la academia, para mí fue un gran reto porque yo realmente no me dedicaba a cantar. La mayoría de mis amigos ya querían ser cantantes. La verdad, yo agradezco mucho, gracias a la vida, a Dios, de algo que me ha dado y que disfruto mucho también, que es cantar. No estoy diciendo que no, amo, amo cantar. Me encanta ser cantante. Pero mi fuerte era, o lo que yo quería ser, como te digo, es músico. Entonces, llegar a la academia y quitarme el instrumento de entrada, quitarmelo de aquí, porque al final de cuentas sí es como un escudo. Es tu protección. Y pararte, y otra cosa, ir desde la música clásica, desde todo así muy bonita, con mi banquito, tocando, de repente quítatelo y empieza a cantar cosas populares y levanta las manos y aplaude. Y las coreografías. Y báilale, y te agachas y no, sí. Y después de la academia llegan las reinas y ponte a cantar agudos. Y luego llegan las reinas y es un montaje de voz bastante complicado. O sea, no nada más me canta ahora sola. Ahora llega con las reinas y ensambla con tres voces diferentes en todo momento. Y yo me acuerdo del primer ensayo que llegué con ellas. Yo me tenía que ir a una esquina a entender mi voz. Y bueno, yo me siento que parte de las cosas que yo más avancé en el tema de la música y del canto fue el haber pertenecido a este proyecto. Porque no es fácil, señores. O sea, podrán existir las tres mejores voces del mundo y no precisamente ensamblen. Y no ensamblen. Porque eso es un trabajo. Gracias. Entonces, yo agradezco mucho de estar aquí porque yo he aprendido mucho con ustedes. Pues es que Estrella se creció muchísimo. Claro. Porque realmente sí fue muy desafiante. Y claro que me acuerdo de cuando se iba al rincón a tratar de recordar. Casi, casi de canta. ¡Cállense, cállense! ¡Pitan mucho! ¡Déjeme! ¡Abrinarme a mi voz! 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 ¡No, por favor! Y ahora, o sea, es algo que ya dominas. Donde me las pinten brinco, como dice la canción. De hecho, cuando nos volvimos a reunir para recordar las voces y todo eso, ella lo recordó de volada. Rapidísimo, ¿verdad? Sí. Y pensó que no iba a ser así, pero se acordó perfectamente. Así que, muy bien aprendido. ¡Bravo! ¡Bravo, vieja! ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan, por favor! ¡Apláudenle su trabajo, su dedicación! Y entonces, después de quitarme esa guitarra o el contrabajo así grandote, tapándome, y venir a cantar, empecé a darme vuelo con cosas, ¿sabes? A empezar a disfrutar de pararme, de cantar lo que me diera la gana. Y entonces, este, y luego muchas veces, no, porque la verdad es que grabé muchas cosas que yo no quería grabar. Pero, hoy me voy a dar vuelo también. Sí. Me voy a dar vuelo con esa, ¿no? Ya sé en qué estás pensando, ya sé en qué locura estás pensando. ¿Y tú? Es este... Pero, ¿por qué? A ver, cuéntame. Quiero platicarles, quiero platicarles algo. Es que la siguiente canción que vamos a cantar ahorita, Erika y yo. Yo no estoy invitada. Ella no la invitamos en esta canción. Como yo no estuve en mi infancia. Como yo no tuve infancia. No, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, a mí me gustaba mucho Pablito Ruiz. Cantaba muy bien, era una voz espectacular del escuincle. Y entonces, un día Erika y yo platicando, ay, qué padre cantar una canción de Pablito Ruiz. Porque siempre nos tocó cantar juntas, desde mi primer concierto, lo que había dicho Estrella, que era nuestro concierto de relevo y le toca cantar a Estrella conmigo. Entonces, eran puras canciones que nos ponían... Me ponían puras canciones muy serias y muy viejas y somos bien borloteras. Ah, porque además a ti te querían poner así como que la reina de la trova, ¿no? La trova. Sí, la viva de la trova. Y la viva de la balada. Y yo, espérenme, también me gusta la onda acá y también me gustan las rancheras y también me gusta todo. Y también me gusta Pablito Ruiz. Y tenía muchas ganas de cantar con eso y me siguió la onda Erika. A ver, ¿qué tal nos sale, no? ¿Qué onda, no? A mí me gusta como... Sí, échensela. Sí, ¿en dónde echamos? Sí. Sí, ¿en dónde echamos aquí? Pero ya vamos con los chavos para qué. ¿Y si traen papeles o no? No, hombre, la van a improvisar. Mira, puro oído. Pura guataca, como dicen. A ver, si no, prestan el bajo y la guitarra y uno por aquí y otro por acá. Pásenme un acordeón y todo. Ay, 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 la humilde de mi amiga, la humilde de mi amiga. Pues es que les digo que yo, la música es lo mismo. ¿Por qué no se van ahí atrás con ellos? ¿Sí, nos vamos para atrás? Vente, sí, nos vamos para atrás. ¿Cómo ves? Mira, yo sí estoy... No, 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 yo ahorita vuelvo. Ay, no, bueno, bueno. Sí, venga. Maestro, por favor. Eso. Sí, sí, me acuerdo. Para todos los que se acuerden de Pablito Ruiz, venga, dice. Te vi pasar linda como un ángel. Mi corazón no pudo esquivarte Desde esa vez ando ilusionado Voy tras de ti, loco enamorado Te quiero tanto que perdí la calma Me desespero porque no me hablas Y tu orgullosa pasas por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Ven ya, quédate conmigo Ven ya, que te necesito Estoy decidido a todo Ven, 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 ven Porque no respondo No, 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 no Ya mis amigos que así me miran Están diciendo que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo Di que me amas, que me vuelvo loco Ven ya, quédate conmigo Ven ya, que te necesito Estoy decidido a todo Ven, ven, ven Porque no respondo Te quiero tanto que perdí la calma Me desespero porque no me hablas Y tu orgullosa pasas por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Te vi pasar linda como un ángel Mi corazón no pudo esquivarte Desde esa vez ando ilusionado Voy tras de ti, loco enamorado Oh, toiono, to cinco國家 Oooo, toa mí no vale I do Niye? No, 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 no Mike, que an' es un papá Cin óleo, toa mío, ni a- быño ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dale, 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 platicanos. Les puedo platicar, por ejemplo. ¿Si es tu programa? No, no, es nuestro programa especial. Esta es nueva, esta nunca la cantamos. Eso iba a decir, justo se iba a platicarles que esto nunca alcanzaron a cantarla en vivo. No, no, no. Se hizo el montaje, pasaron muchas cosas, cada quien agarró para su lado, para su monte, y de repente, ahí se quedó guardada. Y ahora que se dio lo del programa... Yo quiero decir algo, porque eso es bien importante que lo sepa la gente, no lo han preguntado en muchos lados. La separación de las reinas tuvo que ver con que habíamos dicho nosotras que si no íbamos a tener la energía cada una para hacer un proyecto bien importante y que es estar bien presentes las tres en el proyecto, no lo íbamos a hacer. Y empezamos cada una a tener cosas distintas, cada una para cada una, o sea, a crecernos como artistas, como solistas, como mamás, como personas. Ajá, y entonces ya no tuvimos esa energía que necesitaban las reinas para las reinas. Pero además... Y por eso se fue escabullendo, ¿no? Más bien. Es que además yo creo que siempre estuvo claro, y creo que los seguidores que todavía tenemos lo tenían también muy claro. Nosotras somos tres cantantes, que cada quien tiene su trayectoria, y siempre decíamos que entre mejor le fuera a una, le iba a ir mejor a todas. Así es. Entonces nunca nos pusimos así como que el límite de no, no vayas a hacer eso, o no vayas acá y no vayas allá porque nos vas a perjudicar. Entonces, eso estuvo siempre muy claro, por eso nos dimos la libertad. Y por eso ya me están mandando a corte y ya me está volviendo loca mi flor. Ahorita venimos. Más de 35 años de trayectoria artística avalan los éxitos y talentos de Aranza, querida integrante de las reinas. En este día especial, consiente a tus sentidos con las mejores voces en Mexiquense Televisión. No me lo van a creer, pero estábamos chismeando, es como siempre. Por ejemplo, en el show, cuando Erika está cantando, estrellamos, chismorreamos, nos toca entrar y entramos puntualitas, pero luego nos regresamos a chismorrear. Siempre hay una canción donde ustedes están, we're, 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 y yo cantando. Y yo quiero estar con el oído, estoy de alta. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y a veces, ¿se acuerdan que a veces nos dejaban a las que nos íbamos atrás? Cuando en el show había una parte donde cada quien cantaba una solís, como su éxito, ¿no? Y entonces, las otras dos se iban atrás del escenario, pero nos dejaban el micrófono abierto y la que estaba cantando nos estaba oyendo aquí y no la dejábamos concentrar, especialmente tú y yo, chismorreamos. Oigan, pues, es que se me hace un nudo en la garganta nada más de pensar en todas esas cosas que nos ha tocado vivir y yo sí considero un momento muy especial que justamente para celebrar este día, en este mes, en este año, estemos reuniéndonos nuevamente. No es por un azar del destino, no es por una casualidad, no existen las casualidades, pero independientemente de lo que vaya a pasar con nosotras, primero, antes que termines de decir lo que vas a decir, es que Estrella y yo te queremos agradecer que hayas hecho esta reunión, porque si Noches en Vela no nos invita, pues quizá nosotros seguiríamos en nuestro camino como lo habíamos hecho hasta ahorita y de vez en cuando reuniéndonos y saludándonos y sabiendo cómo estamos, pero no volviendo a tener esta magia como la habíamos tenido cuando nos reunimos por primera vez, ¿no? Gracias, gracias, Noches en Vela, gracias. Gracias, gracias a toda la producción que me ayudaron porque pusieron todo, pero todo, el alma y la carne de su parte. Gracias a la producción. Sí, aplauso, aplauso para todos. Sí, es algo muy lindo, muy diferente. Una escenografía hermosa. Para un día especial trajiste a dos mamacitas de invitadas, o sea, ¿no? No, sí, y bien modestas las mamás. Sí, los chicos que también en Friega los trajimos así en dos. La verdad es que sí, los pusimos a sufrir porque tuvieron que montar todo así rapidísimo. Acuérdense que teníamos siete años de no cantar juntas. Tu número cabalístico estrella. Ay, sí, te persiguen. Tu siete, tu siete. Aquí, aquí, otra vez aparece mi siete. Otra vez, justamente a los siete años. Aquí lo importante es como resaltar eso. Ya se me hizo el nudo en la garganta y ya me distraje, pero sí para mí era muy importante tenerlas aquí, poder platicar con ustedes, poder recordar. Nos falta mucho que recordar. Tal vez tengamos otra oportunidad de acordarnos todavía de cosas más tontas y más simples que disfrutamos tanto. Pero antes de que empiece... ¿Qué? No, no, es que me acuerdo cosas. Dime, ¿de qué te acuerdas? Interrúmpeme. Es que son tantas historias. ¿De alguna anécdota? Ay, un montón. Un montón. Hace 10 años trabajando juntos. Un montón porque, ¿saben qué pasa? Hasta las damas. Hasta las damas. Hasta las... Dios mío, qué locura. Oigan, chicos, aviones, cinco de la mañana, carreteras, cosas muy peligrosas. Trajes quemados. Hubo balazos. Hubo balazos. No, 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 qué horror, sí. Hubo... Nos balearon. Casi secuestro, tuvimos que rodear un montón de... Por carretera para que no... No digan dónde. Nos tocara dónde, ahí, por allá. Nos ha tocado de todo. Un día hasta bajaron a todos los músicos en la carretera y los tenían... Y otro día... Amenzaron al productor de un show. Cuando tuvimos que salir a cantar casi con un bote porque no había ni micrófonos, porque o salíamos a cantar o salíamos a cantar. O iba a haber balazos. De esas historias tremendas, tremendas. Otras muy maravillosas y chistosas y bonitas, como irnos a Bahamas y cantar con la banda El Recodo allá en Bahamas. Sí, ver a Juan Luis Guerra. Ver a Juan Luis Guerra. De no comer, de no dormir. De que yo me acuerdo muy bien un día que hicimos tres shows ese día y el primero era como a las nueve de la mañana y tú estabas enojada porque no te podías lavar el pelo y ella no puede salir si no se lavó el cabello. Y la otra, tú necesitabas que te plancharan tu traje. Fue así, ¿no? Y entonces estaba enojada. Le empezó a planchar el traje con el que íbamos a cantar. ¿Al revés? Ella me emplanchó el traje y me lo quemó. No, se lo quemó, no se lo planchó, se lo quemó. Salió quemada, greñuda. Y ya después nos reíamos muchísimo. El cansancio a veces nos ganaba, pero luego nos reíamos mucho. Aquí lo importante es saber que estamos presentes, que estamos vivas, que tenemos mucho que aportar todavía a nuestras vidas como amigas y que probablemente también como artistas. Pero yo quisiera saber y quisiera que nos platicaran por individual qué planes tienen. No olvidarse de mí porque no lo tienen permitido. Bueno, ¿quién sabe? Erika, por favor. ¿Quién eres? Adelante. ¿Cómo es tu nombre? Sí, dime. Por favor, Erika, empieza. Pues yo no me he ido, yo he estado aquí en todos lados, me he mantenido presente. Después de que bajen tantos kilos, el fin era, por eso salí en la voz, para que la gente me volviera a ver y que se dieran cuenta de que no me había ido, nada más que era otra, ¿no? Y me he sometido a muchas evoluciones, sigo aquí al pie del cañón, estoy preparando mi show, que se va a llamar Décadas, porque cumplimos 20 años. Estrella los cumple... ¿El 30 de junio? Sí, en junio, yo lo cumplo en diciembre de haber entrado y en marzo del siguiente año de haber ganado. Entonces, estoy preparando mi show Décadas, así se va a llamar, Elka Décadas, y mi nuevo sencillo, porque la gente lo está esperando y sigo ahí, en las redes, sígame, por favor. Ah, sí, muy activa, muy activa en redes, muy productiva. Un sencillo que me está esperando desde antes de la pandemia y pues ahora que ya tiene que salir, que se va a llamar, se llama Héroe Personal, que tiene mucho que ver con ser nuestro propio héroe, de nosotros, entonces está muy interesante la cosa. Y bueno, espería que me va a hacer millonaria. Ah, sí, porque nos va a enseñar a manejar las finanzas. Claro, yo te lo utilizo. ¿Y tú, viejita? Yo, bueno, pues desde hace rato, tú sabes, antes de venir a este programa, la vez anterior que canté fue en este programa, que Aranza me dijo, te sales de tu casa y vienes a cantar conmigo y te invito, y yo tenía años sin cantar, este, como saben, yo le puse una pausa a mi carrera como cantante para evitar esos viajes, esa, pues esa friega, no, y no por miedo a la friega, sino por estar con mi hija, por estar con Lena, ya tiene seis años mi hija, este, aquí está, aquí está. Ahí anda, si oien gritillos, por ahí es ella. Es ella, la que yo estoy diciendo, es mi hija. Y, bueno, como saben, también tengo un proyecto muy interesante que son series de riqueza, en donde me he enfocado desde hace tiempo, no, no, donde me he enfocado hace tiempo a enseñar sobre finanzas personales. Y para aquellas personas que dicen, ¿y esta por qué está hablando de esto? Entiendo que no han visto esta parte que hay detrás, pero qué mejor que ustedes, que lo conocen perfectamente, ¿cómo llegaba yo de cantar a estudiar? Sí, a prepararme, a hacer diplomados y demás, salir adelante financieramente, entonces yo les puedo manejar sus finanzas, chicas, me avisan. No, estoy en eso. Sí, sí lo necesitamos, porque nos va tan bien, que tenemos que organizarnos. Eso es ahorita como lo principal que tengo, es ser mamá, primero que nada, seguir en los primeros años de mi hija muy cerca de ella, levantarme con ella, llevarla a la escuela, ayudarla en sus tareas. Estoy con la comunidad de series de riqueza y estoy escribiendo otro libro, que luego lo traigo otra vez aquí a tu programa, si me permites, estoy escribiendo otro libro que se va a llamar Cada Peso es un Soldado. Y respecto a la música, todavía no tengo noticia, pero ya les diré, ya les diré. No, pero bueno, ya fue una gran noticia que hayas salido de tu casa y hayas venido al programa a cantar, a platicar, que te hayas puesto a ensayar, que hayas recordado tanta música que tenías aquí guardada y no te acordabas. Sí, no. No, que sí se acordaba, que no se acordaba, que sí se acordaba. No me acordaba. Eso quise decir, gracias. Que no te acordabas, que sí te acordabas. Exactamente, volver a vivir. Pues es que al final, pues soy artista, soy cantante. O sea, ¿cómo no voy a amar? ¿Y quién no va a amar pararse a cantar y que te aplaudan y que la producción te eche porras? A ver las porras, chicos. No, esto es una carrera maravillosa, muy demandante, que requiere de mucha disciplina y la respeto mucho. Entonces, como que a medias no lo quise hacer. Entonces, ya les diré cuándo y tú vas a ser la primera que se entere. Por supuesto que sí, espero que sí lo podemos platicar aquí. Oigan, ¿se acuerdan de la frase, vamos a pagar por cantar? Así es, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarla? Pero fíjate ahora. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hicimos? Ya hasta se me olvidó. ¿Cuántas veces lo hicimos? El teatro tan famoso que ya no existe, el Blanquita. El Blanquita. Muchas veces nos tocó pagar por cantar, pero ya después valió la pena sembrar de esa forma. Era una inversión. Era una inversión. Era una inversión. Y valió la pena por completo, porque ahora ya no nos dábamos abasto. Ya no nos dábamos abasto. Ya casi, casi que era, pues entonces tú vete a cantar acá, tú acá y tú acá para ir a cumplir, con todo, casi, casi, pero no. Obviamente las reinas, las reinas. Y como te lo comentaba yo hace ratito, para mí fue bien difícil también. Por ejemplo, ahorita que Estrella decía que estaba presente, está presente con mi mamá, para mí fue bien difícil no poderlo estar, ¿no? Y este, pero la vida tarde o temprano te acomoda y me ha acomodado de una muy bonita forma esa parte de mí que estaba ahí bailando un poco. Ya estás con tus hijos. Estoy con mis hijos desde hace un montón de tiempo. Y muy apapachada. Ay, y muy feliz, claro. Por un greñudo que está ahí atrás. Un greñudo que no sé quién es, de la guitarra, yo chismeo, yo chismeo. Acuérdense que es la chismosa. Y que es un hombre maravilloso y de verdad me siento muy feliz. Estoy en un momento muy pleno de mi vida en ese sentido porque tuve la oportunidad de vivirlo porque también la vida te da chance de que si tienes ahí algún pendiente lo puedas tachar, ¿no? Poner una palomita, cheque. De vivir y de dar mucho también porque tengo que decirles que esto, este vestuario que ustedes están viendo y el contacto que tenemos con... Que nos paremos para que nos vean. Con Tokio Boutique, Tokio guión bajo, Gamita Boutique guión bajo. Miren esto. Miren, déjenme lo acomodo. Tokio. Mira Tokio. Tokio Boutique. Miren nada más. Mira Gama. Es porque Gama es muy amigo de Erika, luego ahora ya es mi amigo, ahora ya es amigo de Estrella y nos da vestuario y probablemente nos siga dando vestuario, ¿verdad? Así es. Gracias por eso, amiga. Gracias por estar siempre apoyando, por ser generosa. Siempre fue la del vestuario. Las amo con todo mi corazón y allá afuera nos está esperando un bocadillo que nos trajo el restaurante Santa Isabel, que está delicioso y que nos morimos de hambre. Ahorita vamos a salir a comerlo y les recomendamos que vayan y que lo prueben porque está riquísimo además la atención que tal nos han tratado. Ay, súper bonito. Gracias a todos. Y hoy somos muchos y veníamos muy hambrientos porque veníamos de diversos lugares y queríamos disfrutar, comer rico, cantar, hacer buena música para ustedes y pues ya se acerca. Ya nada más nos falta brindar y ahorita terminamos. Ahorita terminamos, nos vamos a brindar. Nos hacemos otra bohemia. Pero pues ya nos tenemos que... Ya nos tenemos que ir. No les des publicidad. Ya nos tenemos que ir. Cierto, bailar salsa, chicas. ¿Se acuerdan? Déjenme la chismeo. Pero así, rato. Ah, ¿cómo bailaban salsa estas? No pagaban. Porque la acompañábamos porque andaba quedando con el marido. ¿Quién la acompañaba? Nosotras, ahí vamos de mensas. A bailar. Y hasta cubanita tengo, ya ves. Ya tienes hasta cubanito y cubanita. Vámonos cantando. ¿Dónde está mi micrófono? Venga. Tu micrófono. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias en casita por habernos acompañado en este programa. Esténse pendientes porque lo van a estar repitiendo, ¿ok? Gracias, chicas. Gracias. No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido, te calles para que me la guardes. Te amo sin peros y tostillas. La vida y fe es imposible mirar al pasado y dejar pasar. No te pido que olvides de empezar de ceros de ayer que esa noche yo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca. Desde otros besos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Desde otros besos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. No te pido perdón, no estuve emotivos, estabas tan lejos y yo tan mal. Y aunque nunca te había engañado, te juro por mí, yo no pude más. Pero ahora yo sé que fue una tormenta sorpresa y te quiero que estar de allá. Ya que el daño se ha hecho, te pido lo olvides, amor podrás. Desde otros besos me perdí yo sola. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Desde otros besos olvidé tu boca. Noche de imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Fue una noche de copas, una noche loca. Fue una noche loca. Desde otros besos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca. Desde otros besos, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Fue una noche de copas, una noche loca.